En una aldea coste, de promisada sabaré, vivía un viejo marín. Y nací desde la cultura misma, justo en este pueblo tan pequeñito como es San Juan el Bautista, de padres agricultores y de una madre costurera que hacía ropa para todos los vecinos porque los vecinos no tenían el dinero para ir a comprar a las tiendas. Entonces ella se lo hacía con géneros que ellos les traían. Y mi padre agricultor se dedicaba a los animales, a la siembra de papa, de trigo. En otras palabras, me crecí en este ambiente de tal manera que más que leer y más que estudiar, la historia y la investigación es parte de mi vida que se inicia conmigo mismo desde cuando tenía 5 o 6 años. Y cuando estudiaba la educación media, fui parte de la organización de los museos de Ancú, apoyé el museo de Castro, fui creador del museo también de Dalcagua y el museo histórico etnográfico. Columnista del diario Lo Insular, cuya columna se llamaba Con los pies la isla, donde hablaba la historia de la actualidad, muy cercano siempre sin ser poseedor de la verdad, pero muy cercano a la verdad de lo que se vive en Chiloé. San Juan es como estar un día en todo Chiloé. San Juan reúne todas las características de la cultura de Chiloé. Están los constructores de Rivera, están los artesanos, están los pescadores, están los campesinos, están los cultores de la música folclórica, están las personas que han sostenido los relatos de la leyenda, de las adivinanzas. Un pueblo que está desplazado como la gallina con los pollitos. Es decir, la iglesia ocupa el centro, las casas se encargan de rodear a la iglesia, en su entorno es como que estuviéramos siempre cuidando nuestra iglesia. Entonces, San Juan es un pueblo campesino, pero gente de mar, de grande navegante. Por lo tanto, lo que usted pudiera ver recorriendo Chiloé, usted lo encuentra en un día aquí en San Juan. El museo, o salón demostrativo, como yo le quiero llamar, tiene que ver con el patrimonio tanto histórico, cultural y natural. Es lo que he logrado reunir de parte de la familia, de los amigos, de tanta gente que me ha colaborado, y que considero humildemente que nadie tiene las colecciones que tengo yo en este minuto. Tengo los artilugios de madera, punta de flecha, raedera, hallas de piedra. Tengo material fósil también, colecciones, que fueron traídas de la cordillera, el tiempo de mis abuelos, y que yo las conservo. Tengo material también musical. Por lo tanto, este museo va a contener todos estos relatos, la evolución de nuestros pueblos, desde el punto de vista científico. Voy a presentar los escritos, los mapas respectivos, y toda la fase que llevó todo esto para investigar lo que es San Juan con 6.000 años de antigüedad, y dentro de ello todo lo que, cómo vivían esos poblados aborígenes. En fin, todo eso va a contener este museo, o esta sala demostrativa de la historia y el patrimonio de Chiloé. ¡Gracias!